Vamos 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 Dale Maxi Dale, dale mono Dale, rápidas, rápidas, rápidas Dale mono, dale Vamos, vamos Charlie, como yo te digo Dale, con aplauso Vamos Arriba muchachos, fuerza Dale Dale, dale, dale Dale, dale, tía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con el carito Dale, dale Apenas la vida, tía Vamos Vale, mono, dale 8 horas Dale, pide la bola ahí Vamos, vamos, vamos Dale, Charlie, dale 45, vamos Dale, dale, dale De frente, de frente Anda por eso Anda, dale Pide el fondo, pide el fondo Pide, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pide acá lo bueno Dale, 45 minutos.